Y hola amigos de YouTube, aquí os traigo un día más con PWPlay Una noticia sobre PES 2015 Que la demo de PES 2015 ya tiene fecha en Europa Muchos futboleros le esperaban la demo de Pro Evolution Soccer 2015 Llegará a las nuevas generaciones como PS4, Xbox One, Play 3 y Xbox 360 el miércoles 24 de septiembre Recordad que PES 2015 llegará a la tienda el próximo 13 de noviembre Para la misma plataforma en la que va a estar disponible para PC Pero el demo no, el demo para PC no Esto yo creo que es una trampa para lo que son Porque si fijáis, el 25 sacan lo que es el juego de FIFA 15 Y el día anterior sacan lo que es el demo Eso lo habrá hecho Konami para que influya mucho en EA Sports Para ver la diferencia que hay Si se compra o no se compra, cosas así Y esto ha sido todo por hoy Ha durado un minuto 25, claramente Que era una noticia muy breve Y esto ha sido todo por hoy Dale a like, suscribíos y comentar Sobre el juego de PES 2015 Adiós y lo veremos en el siguiente vídeo Chao amigos